La siguiente imagen te va a volar la mente A ver pues Aunque no creas, las dos caras son del mismo color Blanco y negro Al parecer son del mismo color Gente, ¿ustedes creen que son del mismo color? Esto es algo como que para inclusión para todos Nosotros somos iguales en el fondo Ah, ah, dice Si miras acá y acá Están diferentes, pero si miras en el centro Son exactamente iguales Me cago Una roba y la otra no, gente por favor La verdadera risa de multimillonario Queda uno con mi risa Que es pura tierra Pura basura Yo al ver esto Orni, puta madre Nueva emoción para Riley A ver, que alguien me explique Cómo salen en el libro si están posando Para él ¿Verdad, no? ¿Cómo hace? A ver, cogen un libro sin foto Se hacen una foto, esa foto la ponen en los libros Que se vuelva a hacer otra foto Bueno, sí, ¿no? Más raro Qué huevada Temón Si el lindo se hiciera buena música Qué raro, ¿por qué no me llega a mi pedido? El chamo después de la eliminación de Venezuela en la Copa América Bienvenidos, chamo Bienvenidos Estamos en el bote todos O sea, a ti nunca te contaron Ah, ese señor sí le pegaba a su mujer Ya me acordé Yo soy mi abuelo O sea, a ti nunca te contaron Ah, ese señor Es que de verdad sí me contaron que mi abuelo le pegaba a mi abuelo Cuando vas al cumple de tu amigo y te encuentras a Don Héctor Salamanca Don Héctor Amigo, sí, un palito, weón Viajeros del tiempo eliminando un trauma de mi infancia Se la llevaron, se la llevaron A veces en la morsa Gracias, muchas amores, porque más traumatizado Weón, esos chiquitos, pero no, daban miedo Eso me daba miedo, chiquito No, gente Mi niñez Yo me acuerdo que veía Monster School O sea, de hecho, yo lo veía, pero realmente nunca lo sentí Porque estaba en inglés y alguna cosa también no No me Pero lo que me parecía muy loco era Es que era animado Yo quería hacerse mis videos Después me enteré que hay que estudiar eso Y que un segundo de eso requiere un mes de trabajo Esa hueá tenía miniaturas casi XXX Y dice Sí, ¿no? Ni hablaba, ¿no? No, pero no había un texto así como en inglés Mi primo sale del armario después de mucho sufrimiento Mi abuelo, el militar Lo sé, pero existe Y hay que señalarlo Y hay que ningunearlo Y hay que aplastarlo Y hay que insultarlo Y hay que escupirlo Prueba viva es que el satélite Debate entre alumnos de Universidad de Cirarca Rion Te me muestres si la tierra es plana como nosotros pensamos Y ver si el muro de hielo Bueno, para mí con todo el respeto que se merecen acá mis colegas, ¿no? Mi respeto, mi respeto para todos Este debate para mí es una reverenda huevada Gente ¿Qué hace si entras en Tinder y te sale esta damisela? Algunos serán March, otros no Pero puede ser que esta específicamente no es la foto que subió Yo no perdono más, ¿no? Ok, ok Bueno, está bien, ¿no? No tiene tanta carne y yo chimuelo Para, para Pero esta, como te digo Esta específicamente quizá cabe la posibilidad De que no sea exactamente la foto que subió a Tinder, ¿no? O sea, la foto que tuviste es otra Esta es la foto que tuviste, ¿no? Eh, tú das March Estás hablando ahí dos, tres mesesitos Bueno, ya es hora de conocernos Te quiero conocer Cuando llegas, ¡plim! Hay un pequeño cambio, sí Pero yo creo que el alma es algo que la gente ya no suele ver, ¿no? El alma de la gente Las intenciones Calla Serrano Es un insulto que muchas veces reciben los peruanos de la sierra Por parte de algunos límites ¿Por qué? Y curiosamente, quienes suelen hacer estos insultos Provienen de distritos polvorientos como Comas Polvorientos Juan del Urigancho Más respeto, yo viví ahí, ¿no? El colmo de esto es que muchos son hijos de padres provenientes de la sierra del Perú Lo mencionó como una llamada de atención ¿Por qué insultar al peruano de la sierra cuando vivimos en una ciudad que parece Afganistán Llena de polvo Afganistán Mientras que el serrano Como muchos... Oye, ¿verdad? Quiero ser mi Afganistán o Perú A veces lo llamamos Vive en lugares con muchos árboles y aire limpio La próxima vez que tú Limeño de Comas O San Juan del Urigancho Pienses en discriminar al peruano de la sierra Reflexiona bien sobre desde dónde lo haces Ya ven, gente Ya no digas calla Serrano Cuando te digan así Calla Cholo A la miércoles ¿Cuánta gente hay en la marcha del orgullo? ¿Qué te enseña todo esto, Mítor? El limo hay bastante... ¿Y a ti qué te enseñó, Nandito? A no venir otro día A la miércoles En una película de actores famosos Te imaginas verte al espejo Ella, le hiciste un tiempo Puta, man Puta, mamá ¿Y tú llorándole? Ay, no puedo vivir sin ti Puta Te imaginas verte al espejo Y ver a ese cabrón que se milló Si no me muevo, no me interviene Si no me muevo, no me interviene Si no me muevo, no me interviene Tendrías pues también ¿Qué skin tendrape, huevón? ¿Qué skin tendrape? Para que lo paren así como las huevas Ojo, ojo Nace una de 2024 Mi amigo más normal Una pregunta Dale uno o dos años Es que... ¿Qué mierda? Dale uno o dos años Amigo, bestia Bestia Amigo, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? Lo van a apuntar a Jordi por estos memes Cuando por fin descubres el resultado De dormir tus ocho horitas Esto es increíble ¡Más de lo que pensaba! Impresionante Amigo, es igualito al Fénix Estamos en la zona de Cariñosas ¿Cómo? Un servicio para adultos Superrandom en Japón ¿O es que terminamos acá? No tengo idea Hay un lugar muy interesante Para mostrarles acá Naka, ¿por qué sabías Que había un lugar interesante? Porque me contaron Este lugar que tiene el cartel Como si fuese la de una estación de tren Este lugar se llama Rush Hour O sea, horario pico, ¿no? Es que esto es un lugar de Imekura Que vendría a ser un lugar Que tiene una escenografía armada Que puede simular que estás viajando en tren O pagas el lugar Para que una chica haga de cuenta Que estás viajando en tren Y uno pueda hacer Lo que quiera hacer Cumpliendo sus fantasías Cosas interesantes que me contaron Estamos en la zona de Cariñosas ¿Cómo es que terminamos acá? ¿Cómo estuvieran cogiendo el tren? No tengo idea Vendría a ser un lugar Que tiene una escenografía armada Que puede simular que estás viajando en tren O pagas el lugar Para que una chica Haga de cuenta Que estás viajando en tren Y uno pueda hacer Lo que quiera hacer Cumpliendo sus fantasías Ah, ya, qué mierda Ni cagas Oye, puta madre Es solamente de Japón, ¿no? Bueno Una razón más para ir a Japón Digo yo, ¿no? O sea, también por la cultura Y todo eso ¿Qué pasa?